Nos encontramos en un lugar que yo voy a llamar esta noche paradisíaco. Este lugar, la verdad, no me imaginaba llegar a este lugar de siete platos, le llaman en este lugar, hoy lo estoy conociendo, había escuchado esto, pero nunca había estado en él. Y la verdad, debo decirles de que cuando uno llega a estos lugares y se da cuenta que gracias a Dios el progreso y el desarrollo se está dando en estos lugares, pues se siente un asombrado, pero también satisfecho de que Guatemala tenga lugarcitos tan especiales como este. Estamos muy lejos de la capital, muy lejos de las grandes ciudades, de las grandes urbes, sin embargo, aquí hay un lugar que no hay nada que desearles, creo yo. Nuestra cámara va a tomar esto, ojalá que la luz nos alcance ahí. Debo decirles de que nos asombra, nos alegra, nos da mucho contento el estar en este lugar, la verdad. Es un lugar precioso, que bueno, se lo debemos a este distinguido señor que nos acompaña por acá. Él es nuestro actual diputado en el Congreso de la República, don Joel Domingo, así lo llamamos. Lo conocimos cuando estuvo en campaña en la radio, usted llegó por ahí, ¿verdad, señor diputado? Estuvo ahí con nosotros, y después ya no lo hemos visto, sin embargo, sabemos de que por sus múltiples atribuciones, pues no ha estado. Sin embargo, sabemos de que está haciendo un trabajo. Señor Joel Domingo, déjenos un mensaje ahí para nuestro auditorio, la gente que pueda estar viéndonos de internet, la gente que nos va a escuchar en la radio también, del por qué aquí, fíjese que le voy a ser sincero, yo no sabía que usted era de San Miguel, no sabía que era de este lugar, no sabía que aquí vivía, que aquí se mantenía también con la familia. Pero nos alegra, nos alegra saber que tenemos gente tan importante dentro de la República Guatemala, dentro de lo que es el organismo legislativo, que bueno, pues se mantiene en la capital, pero también se mantiene en este lugar. Y estoy viendo que está haciendo cosas de mucho progreso, porque habrá que reconocer, señor Joel, que lo que usted está haciendo en este lugar no es solamente para usted, sino que es una proyección social la que tiene usted, comunitaria, creo yo, en este lugar. Muy buenas noches, señor. Gracias por recibirnos e invitarnos a este lugar. Cuéntenos cómo se siente ahora que tenemos la oportunidad de saludarlo por acá. Bueno, primero pues agradecerle a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad de estar acá en Siete Platos. Y la verdad es que nos reúne aquí el deporte, ¿verdad?, coordinando ahí la actividad con los amigos de Pejullanos. Y después viene el amigo Hugo, me comenta que ustedes iban a andar por acá cubriendo la etapa ciclística que viene de Sipacapa San Miguel. Entonces le dije, pues, invítelos para que, dígale, le digo, que los invito para allá abajo, para ir a cenar juntos con los ciclistas un rato, compartir con ellos y poder así convivir estos momentos aquí en este lugar que, como usted dice, pues, hemos tratado de irlo construyendo para diversión de nuestra gente, ¿verdad? No solo la gente de San Miguel, ¿verdad?, sino que ahí lo vamos a molestar porque vamos a ir a dejar unos anuncios ahí a Begonia porque es una emisora que es muy bien escuchada en varios lados. Pues ahorita estamos elaborando el anuncio para poderlos encaminar a las emisoras y poder así darlo a conocer, pues, que lo acabamos de abrir. Tiene como 15 días que abrimos acá. Entonces, para nosotros es un gusto, pues, tener acá a toda la caravana, a los medios que son ustedes, ¿verdad? Y gracias por venir a compartir con nosotros. Pues, señor Joel, Domingo, muchas gracias por aceptar también que estemos por acá con usted. Bueno, pues, pero sí, le digo, me asombra y me alegra, la verdad, este proyecto. Qué bonito tiene usted este lugar. Cuéntenme cómo le nace esa idea y por qué, por qué realmente se lo está haciendo. Pues viera que la cuestión aquí nació porque estamos a la orilla del río Cuilco. Y entonces acá estamos a 20 metros de la orilla del río Cuilco. Y entonces lo que pasó fue que en una ocasión hicimos unas máquinas que aquí al lado derecho, si ustedes pudieron ver cuando veníamos, hay maquinaria ahí. Entonces esa maquinaria fue la que construyó el asfalto. Y yo le di a esa maquinaria toda la playa del río porque ahí sacaron toda la piedra, la arena y el piedrín, ¿verdad?, para construir el asfalto. Pero a cambio de eso ellos me daban maquinaria para hacer los terraplenes aquí. Me daban la piedra, me traían la piedra bola, me traían la arena. Y entonces fueron quedando unas lagunas grandes ahí. Que para una semana santa, pues, me fui a Escuintla, compré unos cayucos, me los traje y vieran usted qué gentío que hubo ahí. Ahí nació la idea entonces. Y dije, aquí es necesaria una piscina, ¿verdad? Y entonces comenzamos con este proyectito. Y aquí abajo tenemos unas cabañas, las estamos terminando. Mi deseo era tener aquí a toda la caravana de una manera cómoda. Pero no pude lograrlo, no pude lograrlo. Nos hizo falta todavía. Pero la idea es tener piscina, tenemos el jacuzzi. Arriba tenemos una cancha sintética. Allá tenemos futillos, juegos de ping-pong. Tenemos el hockey, que le llaman. La tienda. Y aquí abajo estamos construyendo unas cabañas, ¿verdad? Ahorita estamos construyendo unas cabañas. Para que... Y es que también sale el lugar, otros lugares van hasta por allá, por la mesilla, por la democracia, están un poco retirados. Entonces pensábamos en traerle a la gente algo un poquito más cerca, ¿verdad? Para que no les salga muy caro, ¿verdad? Pues, señor diputado, es admirable, voy a decir, lo que realiza en este momento. Sin embargo, pues nos llama la atención lo que usted está haciendo. Debo decirle que... Quiere decir que usted en un momento dado hace un doble trabajo en su vida, porque está haciendo una función en el gobierno, digamos, en el organismo legislativo. Y también hace una función social en este lugar. Pues, por de pronto, estamos conociéndole la parte personal, digamos, en este lugar. Su proyección en esta región está usted promoviendo este tomó el desarrollo cultural social de este lugar, ¿verdad? Esto es importante. Sin embargo, usted tiene otra gran tarea, el ser diputado. Es cierto. Es una gran tarea. Es una... Es una experiencia bastante agradable, podría decir, ¿verdad? Porque... Ahí hay que ir a debatir, ahí hay que llevar las ideas. Son 158 personas nada más las que están representando todo el país, ¿verdad? Pero he aprendido este año, me ha servido mucho para poder entender cómo las cosas se manejan ahí, cómo se van ahí, y una de mis experiencias, bueno, tristes podría yo decir, es de que me he podido dar cuenta que San Marcos realmente no ha sido retribuido presupuestariamente como debería ser. He analizado el presupuesto del 2015 de la Nación, el de este año, y uno ve con tristeza, ¿verdad? Cómo los fondos que son asignados para el departamento son demasiado bajos, usted. Y preocupa. Otra cosa que he podido ver también es que somos nueve diputados por San Marcos, pero nueve que no se pueden unir, es lo más triste, usted, que no existe la unificación, ¿verdad? Hemos platicado en algunas ocasiones con algunos de convivir, compartir una cena para poder platicar qué hacer por el departamento de San Marcos. Entonces, la agendamos, pero después se nos cae, que porque fulano estuvo en un lado, que el otro estuvo en otro lado, y no se llevan a cabo. Entonces, a raíz de eso he dicho, no, tampoco vamos a estar esperando a que eso se dé. Mejor hemos iniciado un trabajo, que le llamo yo, fiscalizando y apoyando San Marcos. Y lo iniciamos trabajando, fiscalizando las instituciones de gobierno, que tienen que ver con nuestro departamento, digas el MAGA, el Mides, la Dirección Departamental de Educación, el Medio Ambiente, el Ministerio de Trabajo, la zona vial del departamento, la SOSEP, la CESAN. Y realmente el resumen que pude tener de las reuniones que tuvimos con ellos es de que realmente estamos mal. Estamos mal. Y entonces, para enero estoy pensando convocar a la sociedad civil, para darles a conocer todo lo que platicamos con ellos. Y luego sentarnos, gobernador departamental, sociedad civil, y los directores de las instituciones de gobierno, para ver si logramos para el 2018 presentar un buen POA para el departamento de San Marcos. Señor diputado, estamos platicando en confianza, y es importante que usted sea muy sincero con nuestro pueblo. Yo creo que la vez pasada cuando estuve en la radio, usted nos habló muy bien, y me respondió cosas muy interesantes. Yo le hice una pregunta y se la voy a volver a decir esta vez. La vez pasada le dije, señor diputado, se dice que ustedes son los representantes del pueblo, y ustedes llegan al Congreso a defender los intereses del pueblo, y a legislar leyes en beneficio del pueblo. Sin embargo, el pueblo ahora dice, no, cuando llegan ahí se olvidan del pueblo. ¿Cómo la ve usted ahí, ahora que usted está ahí? Porque según parece, le voy a decir algo, dice que se están respetando buenas dietas, que hay muchos sueldos, que hacen leyes que solamente benefician a ciertos grupos del país. ¿Qué hay de eso, así en forma breve, señor diputado? Bueno, la verdad es una experiencia difícil, complicada. Bueno, no tenemos los sueldos y los salarios que la gente dice. Bueno, no es la cuestión así, ¿verdad? Al menos yo estoy recibiendo 27 mil que tales mensuales, ese es mi salario, por estar en el Congreso de la República. De que sí, el Congreso tiene un desprestigio grande, considero que es muy cierto, no lo vamos a negar. Pero han sido otros, han sido otros. Ahora con el diputado María Taracena se abrió la puerta y se descubrieron muchas cosas, también la tristeza, ver que hay diputados que ya no son, o perdón, hay exdiputados que todavía tenían ahí en su casa al jardinero, al piloto con salario del Congreso, pues es injusto. Es injusto, eso no es posible, pues, ¿verdad? O sea, afortunadamente estas cosas han ido cambiando, pues, han ido cambiando. En cuestión a leyes, porque hay grupos, como usted dice, que responden a ciertos intereses, también se puede ver, también se puede ver. Hay compañeros que tienen sus corazoncitos inclinados hacia otro lado, pues, y muchas veces no se responde a la verdadera necesidad de la gente. Pero este año, yo les decía, yo voy a votar por el presupuesto general de la nación si yo veo reflejado a mi departamento allá. Si no lo veo reflejado, no puedo votar. Y afortunadamente, pues, la Comisión de Finanzas quedó en manos de la organización política a la que yo pertenezco, y se hizo un, yo considero un muy bueno, porque hubieron, se realizó en base a audiencias públicas, y lo veo muy, muy bueno, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay cosas que el Congreso puede hacer muy bien, que tiene voluntad. Y si no, pues, ahí se atrancan muchas cosas buenas para el país también. Por el tiempo, uno corre y por correr, comete errores y después tienen los problemas. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar en el Congreso, don Joel? Mire, pues, iniciamos el 14 de enero para... ¿Es la primera vez que está? Sí, es la primera vez que llego al Congreso. Ya que todavía no lo han absorbido totalmente. Ah, mire usted, ese es un tema muy complicado. Allá, pues, los lineamientos vienen de arriba, a veces de la cúpula del partido, y el resto, pues, tiene que obedecer. Aunque a veces hemos discutido. Hemos dicho, disculpen, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Y desafortunadamente, como es tema de convencimiento, que todo es cambiante. Lo pude ver ahora con la elección de junta directiva. Diez minutos antes, todo era bonito para la UNE. Cinco minutos después, todo cambió. Cambió. O sea, que es, mire usted, cambiante las cosas ahí. Y uno dice, ¿por dónde va corriendo la pelota? Y cuesta verla por dónde está, de veras. Sin embargo, pues, el país continúa su vida, señor diputado. Y yo pienso que usted, y algunos más, como personas nuevas, que hasta el momento, puede decir, no están absorbidas totalmente por ese sistema que hay ahí, guardan la esperanza de que esto algún día pueda ser mejor. Esos descubrimientos, todo eso que finalmente ha pasado, con esto de la CICIC, que me parece, no sé si usted de acuerdo, está bien. Parece que se ha frenado un poco esto y puede hacer que estemos encaminando al país por un mejor lugar. Yo pienso que sí. La permanencia de la CICIC en nuestro país yo la veo muy saludable, muy buena, porque ha contribuido a que no se siga haciendo lo mismo, pues, ¿verdad? Y que todo aquel funcionario público tiene que entender que el puesto público es para servir, pues, para ir a ver cómo se contribuye, cómo se ayuda a mejorar el sistema de vida del guatemalteco, pues, ¿verdad? Mira la tristeza, pues, ver cómo los hospitales, los puestos de salud, los centros de salud abandonados, pues, y no hay fondos para poder atenderlos. Entonces, creo que esto contribuye mucho y los empleados públicos, pues, tenemos que entender de que los funcionarios tenemos que entender de que no estamos tan sueltos, ¿verdad? Sino que hay algo que está detrás de nosotros y que de alguna u otra manera tenemos que nosotros hacer las cosas bien en beneficio de la población. Bueno, pues, nosotros queremos decirle, señor diputado, que guardamos esa esperanza, que el país pueda encaminar. ¿Qué piensa el señor Gini Morales? Bueno, lo he dicho en muchos lados, para poder ser presidente hay que ser un buen político, hay que conocer la realidad de nuestro país, pero sobre todo tener equipo para poder gobernar. Yo veo un poco en el equipo del señor presidente mucho temor, no se animan a entrarle realmente a la administración y eso ha hecho que mucho esté estancado, pues, mucho, mucho esté estancado. Pero también tenemos que ayudar al presidente, es nuestro presidente y tenemos que colaborar con él, como lo he dicho en varios lados, con los alcaldes, es el alcalde, tal vez no ganó con la mayoría absoluta, pero sí tiene su respaldo. Hay que contribuir con él para que él haga las cosas bien y que así poco a poco nuestros municipios, nuestro departamento y nuestro país vayan saliendo de donde se encuentran. Hay un clima de desconfianza en todo el país, en todos los niveles, en cualquier empresa, en cualquier institución en este momento. ¿Qué tiene que decir usted a esa gente para que empiece a tomar la calma, para que el país también encuentre el desarrollo que realmente quiere ahora? Mire, yo entiendo que hay desconfianza, pero uno de los grandes problemas que se da muchas veces en los pueblos, en nuestros departamentos o en el país, es de que cuánto quisiéramos que terminaran las elecciones y todos olvidáramos nuestra organización política, nuestro color, nuestras ideologías y que pudiéramos estar todos unidos, atentos, trabajando juntos para poder luchar por el país. Lamentablemente no es así. Pareciera ser que todavía estamos en campaña, ¿verdad? Viendo cómo nos preparamos o cómo ganamos adeptos para los siguientes años. Afortunadamente ahora la ley electoral y los partidos políticos vienen muy fuerte en ese tema y es algo de aplaudirse, es algo de aplaudirse. Pero yo invito a todos los que nos están escuchando a través de esta importante emisora Estéreo Begonia, ahí instalada en la fúlgida vía de Tejutla, que podamos colaborar, que contribuir con las autoridades de cada uno de nuestros municipios y ayudar a los gobiernos municipales y a nuestro presidente a poder sacar adelante a nuestra patria, a nuestra nación. Bueno, pues en un lugarcito tan apartado como este tenemos un diputado que conoce la realidad del país, conoce sus problemas y sus necesidades. Y yo creo que usted está tratando de hacer esto desde aquí, impulsando el desarrollo con los recursos propios y los recursos de la comunidad y la sociedad. Y creo que este es el trabajo que muchos debiéramos de hacer, señor diputado. Bueno, así es. Yo creo que trabajando todos, ¿verdad? Porque nada nos va a caer del cielo, nada viene regalado. Hay que hacer nuestro esfuerzo, poner nuestro esfuerzo para poder prosperar en la vida. Primero Dios, pues yo espero en enero, febrero estar en Tejutla, que estoy pensando que ahí va a ser nuestro centro de reunión por el tema del altiplano de San Marcos, en el tema de la mejora de la calidad educativa, que yo creo que ahí está la base, ahí tenemos que comenzar, ahí tenemos, a ese sector tenemos que fortalecer, ¿verdad? Y de tal manera que entre más educados seamos, entre más formados seamos, pues mejor será nuestro futuro. Ya que habla del departamento de San Marcos, que usted dice, y es muy cierto, o sea, hay muchos diputados en el departamento de San Marcos, sin embargo no hay una unidad, de lo contrario quizás estaríamos mejor. Señor diputado, un problema serio que nos tocó el presidente hace días por ahí en una reunión que tuvimos a nivel medios, es que el asunto de nuestra carretera departamental, sobre todo la que está para el altiplano. ¿Ustedes saben algo de lo que se está haciendo en este momento? ¿Cómo mejorar esta situación para el departamento? Pues viera que, a mí me han dado preguntas, artistas, alcaldes, estoy en San Marcos, algunos medios me lo preguntaron y yo les decía, miren, yo les voy a ser sinceros. Lo que ya fui a escarbar y averiguar en el Ministerio de Comunicaciones realmente para la carretera de San Marcos a Tejutla, toda esa ruta, realmente no, no hay plata pues. Y lo que nos decían era que es necesario hacer un estudio. Entonces estamos tratando de hacer una reunión con alcaldes del altiplano para poder exigir al ministro a que nos hagan la planificación en este año 2017 y que podamos unirnos todos, la sociedad civil, transportistas, autoridades, para exigir que en el POA del Ministerio de Comunicaciones en el 2018 aparezcan los fondos para ese tramo carretero. Pero hay que pelearlo, hay que pelearlo, hay que exigirlo. Y tenemos que unirnos para lograrlo. San Miguel, señor diputado, está logrando mucho. ¿Cómo le están haciendo aquí? Bueno, la verdad es que lo que nos apoyó mucho aquí, nos ayudó mucho a San Miguel, fueron los fondos que venían con pagos de regalías de la mina Marlin. Eso fue lo que contribuyó mucho. Y en un inicio estuvieron ingresando los fondos de las regalías como ingresos propios del municipio. Eso automáticamente incrementaba el cintuado constitucional, y también el IVA. Entonces el pueblo tenía sus fondos, tenía su dinero. O tiene todavía porque todavía recibe. Entonces tiene sus fondos. Y lo que se necesita es una buena administración para poder verse reflejado el impuesto que la minera paga acá en el municipio. Y hablando del tema mina, ¿qué pasa con la mina? ¿Se va o se queda? ¿O va a estar todavía? Bueno, después de que yo dejé la municipalidad en enero del 2015, ya no tuve comunicación con ellos hasta la fecha. Pero sí tengo entendido que este año 2017 cierran operaciones. Y de hecho han cerrado en algunos lados, dice. Y únicamente están esperando el 2017 para hacer el cierre final. Me parece que el aparecimiento de ellos aquí o el mantenimiento de ellos aquí ha significado desarrollo para esta comunidad, para esta región. En todos los ámbitos, creo yo, culturales, sociales, deportivos, de esta región, señor diputado. ¿Qué va a pasar el día que ellos se vayan? Bueno, ese es un tema interesante. Pues la verdad, en el tiempo en que yo tuve la oportunidad de trabajar en la municipalidad y trabajar con ellos, impulsamos más los proyectos productivos, invirtiendo en el tema café. Por ejemplo, hoy hay una asociación de caficultores miguelenses que hay una muy buena cantidad de dinero que perciben de ingresos de su trabajo. Y que en un inicio se les apoyó con fondos de las regalías que la mina le pagaba, le daba a la municipalidad. Antes únicamente teníamos la cooperativa Credit Compa que nos atendía sábado, nos atendía domingo. Hoy pues afortunadamente tenemos a Banrural, tenemos a Banco Industrial y la cooperativa ya atendiendo diario. Habían, cuando yo dejé la muni, había mil cien empleados en la mina que eran oriundos del municipio. Entonces eso, quiera o no, pues generaba ingresos para el propio municipio. La economía del municipio estaba en movimiento, había hoteles, restaurantes. Desafortunadamente también hubo un tema muy complicado que fueron, que abundaron las cantinas, pues. Porque eso sí se fue, pero mire usted sin medida y ese es un daño para el pueblo. Ahora que la mina se va, pues hombre yo siento que son pocos negocios, los negocios que son sustentables. La mayoría de nuestra gente, pues considero yo que no, que va a tener problemas, ¿verdad? Porque ya se habían acostumbrado a un salario de 10, de 8, de 15, de 18, de 20 mil mensuales. Y ahora quedarse sin recibir nada. Bueno, el que logró hacer sus cosas y poner en su negocio, pues a lo mejor va a continuar, ¿verdad? Pero quien no, va a ser, va a ser un poco problemoso. Señor diputado, este, para ir terminando. Bueno, se va un año, se va un año, 2016, que no sé cómo le ha ido a ser, pero tal que ha sido de éxito. Estoy viendo que sí, sus propias cosas personales, su propia proyección social aquí está muy bien. Pero que va, ya viene luego el 2017, que son fechas recargadas, dice, de proyectos, de ambiciones, de deseos. Como autoridad, como empleado del gobierno, digamos, ¿qué cree que le queda hacer por el año que viene? Yo estoy muy claro, bien, en ese sentido. Mi idea es lograr la unificación de la sociedad civil del departamento. Y que juntos podamos reunir, podamos convocar a las instituciones de gobierno representadas en nuestro departamento. Y que podamos unirnos, y que podamos ver cuáles son nuestros problemas, ¿verdad? Cuáles son, en nuestro FODA, el FODA del departamento. Que podamos verlo, que podamos analizarlo, y que nos comprometamos en este año 2017 a trabajar la sociedad civil, a trabajar las autoridades que quieran. Afortunadamente, he tenido el respaldo del señor gobernador departamental. Él, hemos hablado y me ha dicho que se van a hacer las convocatorias que se tengan que hacer con las instituciones de gobierno para poder conocer la realidad del departamento y poder planchar un presupuesto que sea real, que sea acorde a las necesidades de San Marcos para el 2018. Esa es una meta que tengo. Y espero en Dios lograrla. Me dijo al principio que también está preocupado por el centro educativo del departamento. ¿Qué hay de nuevo ahí? ¿Cómo son las cosas ahí, señor diputado? Bueno, mire, yo tuve en el tiempo de campaña la oportunidad de estar, por ejemplo, en San Juan Buya de Tazumulto. Es una comunidad pues retiradísima. Tuve la oportunidad de estar en Ximixá, de Tacaná. También está lejísima la frontera con México. Y en algunos de esos lugares pues solo hay uno o dos maestros. No hay atención a la niñez. Establecimientos educativos en más de estado usted. Carreteras. Viera usted que complicadísimas. Y llega uno al límite y uno mira ahí con México pues asfalto, pavimento, las comunidades esas bien atendidas y nosotros olvidamos pues. Entonces yo creo que por la educación hay mucho, mucho que hacer. Yo le cuestionaba al director departamental de educación hace un mes por ahí y le decía, dígame usted señor director, en calidad educativa. ¿San Marcos está bien, regular o mal? Y él me decía pues estamos bien. Disculpe pero yo no estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo yo le dije como alcalde tuve la oportunidad a través del programa de salud rural que me dieron 22 becas para la EFA y nosotros tratamos de traer a los mejores resultados de los establecimientos educativos más grandes del municipio y los enviamos al examen a la EFA y de los 22 viera usted solo los 12 se quedaron. Y ninguno ganó los 20. El 20 no ganaron. Y estos dos en el primer raleo se fueron. ¿Sí? En el primer raleo se fueron. Entonces mi análisis fue que en calidad educativa estamos más. necesitamos. Necesitamos que se prepare mejor al docente, necesitamos mejores métodos de formación académica, necesitamos gente comprometida realmente con el tema. Muy bien, pues lo queremos solicitar porque hay buenas ideas, señor diputado. Lo importante de todo es que usted encuentre el apoyo respectivo para eso. Bueno, pues ojalá y los medios creo que van a ser muy importantes, vamos a convocarlos a nuestra reunión que tengamos de sociedad civil para poder difundir esto y que nuestra gente se interese, pues que la gente se interese también. A mí me da tristeza realmente, se lo he dicho al Ministerio de Educación, me da tristeza de que, por ejemplo, sale un maestro recién salido del diversificado, se graduó de sexto magisterio, hoy y mañana es maestro de un instituto de educación básica. Eso no es posible, les digo. Eso es lo que, ya perdé la calidad educativa. Entonces hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y creo que es tarea de todos trabajar por mejorar el país. Nunca duda que usted está cargado de buenas ideas, don Juan Domingo. Lo felicitamos. Esperamos en Dios que mucho de lo que usted está pensando se logre para el año 2017. Les suplico, déjenos un mensaje navideño y un mensaje de año nuevo para la comunidad, para la sociedad guatemalteca, el altiplano, quienes van a escuchar la radio más adelante con esto. Bueno, aprovecho el momento, quiero agradecerles a ustedes por darme esa oportunidad, la oportunidad de desearle a todos los que tienen la oportunidad de escuchar este importante medio de comunicación. Desearles una muy buena Navidad. Ojalá Dios nos dé vida, nos dé salud para poder compartir primero con la familia, con la esposa, con los hijos. Y así pues recibir también, estar preparados para recibir el año 2017. Y estar también con la mentalidad positiva, a que todos podemos. Todos podemos si nos interesamos, todos podemos si nos esforzamos, todos podemos si le echamos ganas. Claro, no todos a la misma medida. Pero yo creo que pidiéndole a Dios, ¿verdad? Su bendición, pidiéndole a Dios que nos dé la vida y la salud que necesitamos, nosotros podemos salir adelante y tengo la confianza en Dios que pidiéndolo sí nos lo puede dar. Entonces, ojalá pues de todas las personas que escuchan esta emisora, pues le dediquemos a Dios las primeras horas del 2017, ¿verdad? Para pedirle por nuestra familia, para pedirle por nuestras autoridades y por el mejoramiento de nuestra nación. Un gusto, un placer haberlo tenido por acá en este micrófono. A ustedes, muchísimas gracias por estar acá y por compartir con nosotros. Muchas gracias. Gracias.